Hola amigos, hoy día les traigo un rico plato muy alimenticio, muy chileno, muy rico. Unos porotos con tallarines, porotos con rienda y con unos trocitos de longaniza o chorizo. Mira que rico. Así que vamos a ir con la receta. Ah, y esto lo hicimos también para acompañar con nuestras ricas cebollitas en el escabeche que preparamos hace casi un mes. Así que aquí están listas nuestras cebollitas para disfrutarlas, pues están ya en su punto. Y este rico plato de porotos con rienda. Así que vamos a la receta y lo tienen que preparar y disfrutar tanto como lo hacemos nosotros. Qué rico ese plato de porotos con rienda, como el que hace a mi madre y como hace todavía seguramente, pero bueno, yo no lo disfruto ahora, pero sí los demás. Así que vamos a la receta. Mira, vamos a buscar las legumbres, vamos a buscar los porotitos, las alubias para ponerlas a remojar y dejarlas bastante tiempo en remojo para mañana cocinarlas. Por aquí tengo una bolsa, vamos a ponerla en este mismo que tenía con las papas. Y pondremos media bolsa de porotos o alubias. En este caso son alubias lasturianas. En este caso son alubias lasturianas. Bueno, vamos a quitar un poco para hacer nuestra ensalada, entonces la vamos a dejar así. Esto ya está. Esto vamos a apagar porque ya tenemos que dejarlo reposar Mientras que paramos el resto de los ingredientes ¡Qué rico huele! ¡Qué rico, qué rico! Lo vamos a tirar entonces del fuego, ahí Y a estas las dejaremos para ponerle gelado Tenemos acá el bol donde vamos a preparar nuestro... El batido del huevo con la leche Que lo tenemos todo por ahí Entonces a esto le pondremos agua Así tal cual lo vamos a dejar aquí en el rinconcito de la mesa Para que estén listos mañana para cocinar Bueno amigos, empezaremos por los ingredientes Dos tazas y media de borotos ya remojados Una taza de zapallo que va a estar picadito más finito Yo lo tengo troceado grande pero lo voy a picar un poco más fina Una cebolla Comino de pimienta Ají de color Sal Dos dientes de ajo Un poquito de perejil Aceite Y los tallarines Agua para echar a cocer los borotos Que vamos a empezar entonces en esta olla Los vamos a poner Y les vamos a agregar el agua Y que se cocinen Durante media hora en este caso, en esta olla Una hora si acaso fuese olla normal Pues vamos entonces ahora A poner nuestra olla 30 minutos La tapamos Y dejamos que vaya cocinando Y acá vamos a ir haciendo entonces Nuestro sofrito de cebolla Con los aliños El zapallo lo cortamos luego Cuando estén los borotos cocidos Para agregarlo todo allí Entonces vamos ahora a poner el aceite Y vamos a ir picando entonces La cebolla El ajo El perejil Vamos a poner nuestra cocina Ahí Ya la cebolla tengo pelada Vamos a ir Entonces haciendo El sofrito Para agregarlo A los borotos Un plato riquísimo Muy chileno Los borotos con rienda Risco, riquísimo Así que Espero que les guste Ya vean lo fácil que es Dejar los borotos remojando De la noche anterior Y se acaba Sería todo Si es muy fácil Y tan rico Y esto lo disfrutaremos Con un cocin de longaniza Y con unas ricas cebollas En el cabeche Que tenemos ya listas Que están para disfrutarlas Ahora Los ajos Y el perejil Los ajos Ahí vamos Bueno y cuando termine la cocción De los borotos Y tengamos listo Nuestro sofrito Volveremos Volveremos Para Echar lo que Nos falta A nuestra olla De la cocción De los borotos Bueno amigos Ya lo incorporé Y rasgo Y el jerejil Ahora Pondremos sal El comino La pimienta Y el Ají de color Pues ahí lo vamos a dejar Que se vaya haciendo Para llegarse entonces A la olla Esto lo vamos a bajar Porque si no se nos quema El ají de color Que es muy sensible Al calor Que hay que tenerlo Un poquitín Bajo Que se vaya haciendo Todo suave Vamos ahí entonces Y nos vamos a ir cortando El zapallo La calabaza Aquí Esto lo vamos a cortar En trocitos así pequeños Cuaditos Así Así vamos a ir entonces Cortando el Zapallo Bueno Nuestro 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 Con rienda Ya con el olor De la Del sofrito Ya está Uff Van a estar Espectaculares Uy Que me escapan Los zapallos Estos están vivos Pues así vamos a hacer Entonces Ya lo vamos a apagar Porque ya está bien Y entonces agregaremos Nuestro Sofrito Y el zapallo Después del zapallo Lo dejaremos Para ser unos Cinco O seis minutos Y agregamos Y agregamos Los tallarines Que ya sería Lo último Ahí Pues ahí ya lo tenemos Listo Pues ahí ya lo tenemos listo Esto ya está Vamos a abrir la olla De nuestros porotos Entonces Vamos a sacar Unos pocos Para la ensalada ¿Se acuerdan? Que dijimos Que íbamos a hacer Una ensalada También de porotos Con cebollita Que queda riquísimo Así que vamos a esperar Que se mantiene un poquitín Para sacarlos Ya están cocinando Sus porotos Ahora estamos sacando Los que vamos a dejar Para la ensalada Tandrilla Que vamos a preparar En otro momento Entonces Ahora dejamos Los que vamos a ocupar Para nuestra comida Vamos a echar Ahora El sofrito Que ya lo tenemos Aquí listo Como lo habíamos hecho Antes ¿No? Ya lo vieron ustedes Ahora ponemos El sofrito Y El zapallo O calabaza Acá lo tenemos Lo vamos a incorporar Ahí Lo dejamos cocinar Unos Cinco minutos Y luego Ponemos Los Espaguetis Así que Quedaremos aquí Un poquitín Le vamos a poner Seis minutos Le pondremos El zapallo Y ahí Le vamos a incorporar Los tallarines Pues ahí Ya está Cocinando Bueno Ya tenemos Listo El zapallo Ahora vamos A agregar Los tallarines Así Más o menos Como esto Esta cantidad Veis En un puñadito Así Y lo vamos A partir En dos Y los dejamos Caer Ahora esperamos Que se cocinen Los tallarines Y ya tenemos Listo Nuestros porosos Con rienda Lo dejamos Ahí Mientras tanto Voy a trocear Un poquitín De chorizo Para agregarle Cuando lo sirvamos Está Buenísima La receta Está Está Riquísima Los porotos Con rienda Esos porotinas Con rienda Están Ricos Lo dejamos Ahí entonces Y se va Haciendo Y acá Vamos cocinando Los tallarines El zapallo Se va Deshaciendo Un poco Entonces Se le va Dando Consistencia Al caldo Huele Riquísimo Riquísimo Vamos a poner La tapa Sobrepuesta Bueno amigos Y mientras Que están Nuestros porotos Con rienda Vamos a sacar La cebollita La picaremos La troceamos Y Le agregaremos Un poquitín De aceite Y de sal Recuerden Que la hicimos Solamente La metimos Aquí Con Vinagre Vamos a buscar Una cucharilla Oh Qué rica Cómo huele Mira Mira qué rico Se ve ¿Ves? Vamos a acercar Para que vean Lo rico Lo rico Que está Esta cebollita Mira Está pasadísima Está riquísima Bueno la pondremos Aquí en nuestra tabla La toseamos Y La vamos a llevar Entonces Con un poco De aceite Y sal Para acompañar Nuestros porotos Y para eso Decimos ¿Se acuerdan? Para poder Comer unos Porotos O lentejas Que también Quedan buenísimas Con esta cebolla Jolín Qué buena Vamos a poner La cebollita Le vamos a hacer Un chorrito De aceite De oliva O de girasol El que tenga El que más le guste El que tengan en casa Y Un poco de sal Vamos a sacar Un poquito de sal Y vamos a poner Para que encima Unos granitos De sal Ahí Miren que rico Está y huele Buenísima Buenísima Tenemos esto Por aquí Vamos a tapar Estas botas Para que sigan Ellas tomando Su Su rico Sabor Al vinagre Por ahí Tenemos eso Entonces Acá nos queda Un minuto Como se ve ahí El chorizo O longaniza Ya lo tenemos listo Ahí Pues ahora Vamos a revolver Un poquitín Uy qué bueno Se ve esto Dios mío De mi vida Voy a acercarles Para que vean Lo riquísimo Que se ve Mira Mira qué rico Se ven ¿Ves? Pues ahora Vamos a servir El plato Ahora vamos A emplatar Esta rica Comidita Mmm Qué buenos Jolín Qué rico Y huele Tan riquísimo Tan riquísimo Amigos Jolín Está Mira ese caldito Mira qué rico Jolín Ah Qué ganas Qué ganas Vamos a buscar Un papel Para limpiar El plato Que lo tengo Por aquí Ahí Y pondremos Entonces Unas rodajitas De Chorizo Mira Ahí Y Mejor Un Que tiene Ahí De Color Amigos Un Super Plato Una Super Comida Una Ricura Una Maravilla Plato Chileno Porotos Con rienda Y Longaniza Así que Espero que lo Preparen Y lo Disfruten En un Día De Frío Estos Inviernos Están Fríos Están Fríos De Chile Pues Un Rico Plato De Poroto Con rienda Nos vemos En una Próxima Receta Adiós Con rinta loved Gracias por ver el video